Para este martes se tenía previsto que el juzgado segundo de primera instancia penal de femicidio conociera la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de los hermanos Chamale Elías, quienes recientemente fueron enviados a juicio por su vinculación a la muerte de una menor en Ciudad Perónia, Villanueva. Sin embargo, por agenda de trabajo esta fue aplazada. Según se conoció la audiencia, para conocer las pruebas se deberá trasladar para este miércoles a la espera de que la agenda del juzgado permita llevar a cabo la misma. En este caso, la Fiscalía deberá aportar las pruebas que se tienen en contra de Jairo Chamale Elías, quien fue enviado a juicio por los delitos de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación y femicidio, así como en contra de Giovanni y Luis Ángel Chamale Elías, quienes deberán enfrentar debate por el delito de encubrimiento propio. Los hermanos son ligados a la muerte de la menor ocurrida la noche del 1 de enero del presente año en Ciudad Perónia, en donde se constató que luego que la menor había sido abusada sexualmente, fue asesinada y se intentó esconder su cuerpo enterrándola en una casa abandonada del sector. es un mismo momento entre la gente en la jak Państwo recibe que liga de la España, en la que tiene la falta de alta la Над 머�oni, como en contra de la